Continuamos con mucho más, muchísimo más y estuvimos recorriendo toda la ciudad y los eventos más importantes Hace muy pocos días en el marco del festival Amor de Verano se presentó Lucky Rivers junto con Santiago Motorizado Brindó un concierto verdaderamente notable en el Centro Cultural Güemes colmado de gente de diversas generaciones donde entregó un repertorio atípico Es muy extenso el repertorio de Santiago Motorizado solo que un concierto solista y más cuando hay muchos trazos en formato acústico dan la libertad, dan esa libertad de poder interpretar perlas de las más inusitadas De esos lados ve que muchos fanáticos quieren escuchar pero no siempre suenan en vivo Sonaron temas como El Tesoro en una versión más extendida y sublime Por supuesto, Megahit de él mató a un policía motorizado su banda por antonomasia y otras perlas de la banda también como Destrucción por ejemplo Temas de la síntesis O'Connor y algunas joyas de su época solista Otras de la banda sonora de la serie Ocupas que ganó un premio Gardel La verdad que muchísimos, muchísimos temas sonaron En formato acústico el solo con la guitarra sonaba mejor Pero la banda tenía otro brío pujante, otra estridencia Mucho de todo lo que te estoy contando lo vamos a ver en este breve resumen En estas capturas que tomamos del show para que disfrutes y te sientas parte Para que sientas que estuviste ahí en esta puesta en escena única Generada por Santiago Motorizado en el CC Güemes Te de unidade que dan los ciegos Goven e simple sean siempre que rodea No se ve tan sientas parece que siempre en amor es el que se ve Ese me... 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 Ese... Ese me... En un farol Ahí me llamó una meta Tenía un dibujo como soy Conocíme de amor Sabio La noche se descarga Voy a salir a buscar Como yo te quiero Voy a ver un bar Mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya Bajo la noche eterna Sé que el cosmos brinda A todos por igual Dime algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa En la unidad 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 ¡Suscríbete al canal!